No hace mucha falta que os presente a Jauman y su currículo, me parece que todos le conocéis, es nuestro director general de la gestora de fondos y a ver, ¿qué nos va a contar hoy? Muchas gracias, bueno, gracias a todo el mundo por venir, además está lleno de amigos, con lo cual para mí es un gran placer, pero en el más amplio de los sentidos estar aquí. Bueno, hoy vamos a hablar de algo que posiblemente sea un gran motor de rentabilidad, que es la expansión mundial de la clase media, entonces vamos a dar unas pinceladas de lo que está pasando, porque al final veremos un poco que al final todo lo que hablamos de renta variable, que es más rentable, etcétera, etcétera, a largo plazo, todo esto al final hay algo, hay algo que lo justifica en última instancia y ese algo, como veremos, sencillamente es la expansión mundial de clase media, es decir, las bolsas no darían la rentabilidad que dan si la clase media en el mundo no estuviera expandiéndose de una forma, digamos, yo diría que calificaría de impresionante y de muy acelerada en los últimos años. Vamos a hablar primero de este tema, que la expansión de la clase media es la base del crecimiento económico, pero vamos a ver primero, bueno, qué es clase media, porque esto hay mil definiciones, seguramente cada cual puede encontrar, estas son quizás dos de las que a nivel personal, digamos, quizás son dos de las que esté más confortable. Bueno, alguien puede definir clase media como lo que ponemos aquí, aquellos hogares donde por persona se gaste entre 10 y 100 dólares al día, ¿de acuerdo? Esto quiere decir, más o menos, si lo extrapolamos, que es una opinión que es la de tomar clase media entre coger los países, digamos, los denominados más pobres de dentro de los desarrollados, por ejemplo, estaríamos Portugal, por ejemplo, y coger a quien es pobre en Portugal, o sea, quien es pobre en un país de los más pobres de los desarrollados, esto ya no sería clase media, sería límite inferior, y que quien es rico en los países ricos, por ejemplo, aquí se toma el doble de renta de Luxemburgo, o sea, en Luxemburgo hay una renta media, pues entre el doble de renta, o sea, entre la menor de Portugal y el doble de renta de Luxemburgo, esto sería clase media, y esto equivale a esto de 100 o 100 dólares por persona. Hay muchas más definiciones, está una que es esta otra, que pongo aquí también, que este es del The Economist, que sencillamente dice, mire, puede considerarse clase media, aquellos que al menos un tercio de sus ingresos los pueden destinar a otra cosa distinta a lo que es, digamos, casa, comida, abrigo, o sea, es decir, este es el tema, ¿no? Esto sea lo que sea, esto no quiere decir que se lo gasten en restaurantes, sino que el resto lo puedan dedicar a sanidad privada, a educación de los hijos, etcétera, etcétera, ¿no? Esto es un poquito visiones de lo que puede ser clase media. Ahora bien, lo realmente importante de la clase media es esta de aquí, que la llamamos clase media, pero la debíamos llamar clase, digamos, la clase consumidora, porque la clase media es la que consume. La clase media, aquí está puesto en términos de elasticidad, es superior a uno, es decir, si la clase media gana uno más, es capaz de gastarse en bienes de consumo duradero, le hace casas, etcétera, etcétera, o servicios, es capaz de gastarse más de uno. Esto no pasa en las clases superiores, que si uno ya tiene una renta muy alta y gana uno más, normalmente ese uno más no lo gasta, normalmente lo va a acumular, lo va a atesorar. Entonces, este es el auténtico poder de la clase media, porque es la clase que consume, la consumer class. Entonces, vamos a ver, al final, bueno, las bolsas, es muy fácil coger series históricas, ver que siempre van para arriba, ver que dan un 10% de promedio, etcétera, etcétera. Pero al final, ¿qué hay detrás de todo esto? En primera instancia es esto de aquí, es el crecimiento de la población. Está claro que si la población mundial no creciera, está claro que las bolsas no harían nada del otro mundo, no darían este 10% anual. Pero fíjense, aquí, bueno, estas son las previsiones de un organismo de la ONU. Ahora estaríamos en 7.000, pone que en el año 2010 había unas 7.000 millones de personas en el mundo, 2015, 7.300, o sea, estaremos por aquí. Pero es un mundo que, vamos a ver, en el año 50 había 2.500 millones de personas. O sea, que a nadie se sorprenda que si coges las series históricas estas de las bolsas que empiezan en el año 1905, 1910, 1920, que a nadie se sorprenda que las bolsas hayan subido tanto, el primer motivo es que la población se ha disparado desde entonces. Está claro que este argumento sigue. Lo podemos ver aquí en este ejemplo, pues bueno, pues el año, no sé, 2050, 9.500 millones, o el año 2100, 10.800 millones. A ver, sean ciertas estas cifras o no, lo que está claro es que la población sube. Ahora bien, no es suficiente, porque las bolsas están subiendo más de lo que sube la población. Y este es el tema. Lo que realmente está subiendo en el mundo es el porcentaje de la población que puede considerarse clase media. Esto es realmente la parte espectacular. Aquí podemos ver, esto es una estimación, debajo están las fuentes, podemos ver cómo, pues no sé, el año 1820 un 1,8% de la gente podía considerarse clase media, como el año, cuidado, 1990, no hace tanto, un 34%, y el año 2006 un 50%, y nos vamos al 60 y pico por ciento. Cuidado porque esto está pasando en muy pocos años. Son estos años que estamos viviendo. O sea, seamos conscientes o no seamos conscientes lo que está ocurriendo en estos años que estamos viviendo. La población sigue creciendo, pero lo que más se está creciendo es el porcentaje que se puede considerar clase media. Había un titular de Economist que ponía esto de aquí, que por primera vez en la historia, digamos, la mitad, más de la mitad del mundo, digamos, puede considerarse clase media gracias a este rápido crecimiento. Cuidado con esto porque esto tiene un límite. Aquí si vemos, bueno, pues puede ser el año 2020, el año 2030, a lo mejor este porcentaje de clase media en el mundo ya no crece más, porque está claro que no va a llegar al 100%, ¿de acuerdo? Pero a lo mejor se estabiliza en dos tercios, 60 y pico por ciento, etcétera, etcétera. Pero cuidado porque, bien, la población va a seguir creciendo, pero este ratio se ha disparado en estos últimos 15 o 20 años. A lo mejor le quedan 5 o 10 años más y se acabó. Y este ratio sigue ahí, con lo cual ya el crecimiento que pueda venir igual dentro de 20 años ya solo es por lo que crezca la población. Mientras que ahora tenemos un crecimiento doble. Crecimiento de población, número uno, y dos, crecimiento espectacular de la clase media. Si vamos a ver, a nadie se le escapa que esto sobre todo, este es el mismo gráfico, pero ya no mirando el mundo en su conjunto, sino emergentes. Esto es lo que realmente ha hecho cambiar el mundo. En el año 1950, el 4% de la población de los países emergentes podía considerarse clase media. Pero fijémonos, el año 80, cuidado, no está tan lejos, el año 80, 13%, pero es que ahora estamos 45 y nos vamos al 50%. Esto es realmente el cambio que ha liderado y que ha hecho, digamos, que el mundo crezca de esta forma. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!